Buenas noches, no puedo poner, me molesta, me molesta, soy extranjero, naturalizado mexicano, pero en realidad veo que hay una cantidad excesiva, nada más, están los mejores, yo creo que dentro de los extranjeros que están, son extranjeros de buena calidad, algunos quizás no alcanzarán el nivel de otros, pero sin lugar a dudas que la cantidad de extranjeros es demasiado, pero bueno, no es mi dinero, no son mis reglas, yo no las puse, así que lo que te puedo decir no es que me da igual, sí me preocupa.